A escasos días de que se conmemoren 472 años de su fundación, Guadalajara está convertida en una de las ciudades más importantes del país. Personas de otros estados la adoptaron por las oportunidades laborales que ofrece. Los tapatíos tienen un arraigo que a veces les impide emigrar. Es una sociedad que lucha por quitarse el estigma de que es conservadora, que enfrenta una nueva realidad de seguridad y que padece su transporte público obsoleto. Guadalajara, dice Felipe García, quien es vecino de la colonia Constitución de Zapopan, es una ciudad grande que tiene todo lo que necesitas para vivir bien, pero aclara que la seguridad en sus calles ya no es la misma. Ahora hay que estar alerta siempre. He estado a punto, ya robaron una vez mi casa, intentaron meterse en la otra que vivo, y pues en fin, tienes que asegurar por muchas partes. Frank Ramírez tiene dos días en Guadalajara. Es la primera vez que visita la ciudad el académico de la Universidad Veracruzana. La belleza del centro histórico, la comida y los servicios han estado a la altura de una de las metrópolis más importantes del país, salvo el transporte público. Sin que todavía aborde una unidad, esta impresión le generó. Soy sincero, pensé que era un poco más moderno. De la ciudad donde vengo, el transporte no es moderno para nada, pero pensé que en Guadalajara sería más moderno. Entonces ahí sí siento que el transporte público, la disposición del público podría mejorar. La joven Marisol Sánchez tiene 22 años. Es ingeniero en mecatrónica y desde hace un año se mudó a Guadalajara en busca del trabajo que no pudo encontrar en su tierra, Mazatlán. Actualmente trabaja en una empresa de la India de consultoría de software. Me gusta el hecho de que hay muchas oportunidades de trabajo, hay mucha industria, pero no me gusta mucho por decir algunas veces el transporte o cosas así. Es con lo que más tenemos que lidiar a veces. Las oportunidades laborales y de estudios no son parejas. Señalan Mara Sánchez, de 18 años, y Nancy Vázquez, de 21 años, ambas empleadas de una tienda de accesorios para celular. Mara refiere que hizo trámites para estudiar la licenciatura en turismo y que no salió en listas, por lo que tuvo que empezar a trabajar. Nancy, es mamá soltera de un bebé de un año, le gustaría en un corto plazo retomar su formación académica, estudiar medicina y especializarse en pediatría. Pero en tanto su hija crece, tiene que enfrentar un mercado laboral complicado. A veces te piden para limpiar o barrer prepa, o tienen que tener experiencia máximo de un año. Entonces, pues, sí hay trabajo, pero más o menos con experiencia. A 472 años de su fundación, así se vive en Guadalajara. Señal informativa, Georgina García Solís.